Gran Rifa Rotary Torbes a beneficio de programas y obras sociales Primer premio, una moto marca Vera de 150cc 2026 Segundo premio, televisor de 58 pulgadas 4K marca Highway Tercer premio, congelador de 141 litros marca Highway Cuarto premio, tablet de 8 pulgadas marca Amazon Quinto premio, freidora de aire de 6 litros marca Baby Sexto premio, barra de sonido inalámbrico marca Highway Séptimo premio, una licuadora 2 velocidades marca Oscar Octavo premio, un hervidor eléctrico 1.8 litros marca Baby Noveno premio, radio portátil AM SM marca Baby El sorteo es el sábado 25 de noviembre a las 7 de la noche en el Demócrata Sport Club La